buenas buenas amigos sean bienvenidos a otro vídeo para tu canal gana dinero conmigo un canal que se encarga en enseñar a la comunidad latina y en especial a mis amigos de venezuela a cómo generar dinero de forma fácil y gratuita o con inversión desde su casa ok les invito a que por favor se suscriban al canal y que le den a la campanita para que cada vez que yo subo un material nuevo les llegue una notificación y sea más fácil que ustedes se enteren de nuevas páginas o actualizaciones sobre páginas que ya estamos trabajando verdad bueno amigos en esta ocasión les hablaré de btc coin online o bitcoin online por decirlo así este es una minadora que tiene poco tiempo verdad online tiene apenas 16 mil usuarios registrados y está pagando un monto de 30 mil satoshis diarios ok sin inversión nos da un pago de 10 por ciento de lo que generen nuestros referidos y aquí podemos ver de que están pagando a tiempo real hace dos minutos hubo una solicitud de pago hace seis minutos estos son los los planes verdad podemos actualizar nuestro plan para generar más cantidad de bitcoin al día o de satoshis mejor dicho y como podrán ver aquí está está el primer plan es 0.05 bitcoin y tiene una ganancia de 250 mil satoshis diarios y un mono y un bono de afiliación de 15 por ciento de lo que generen ellos el otro es de 0.25 bitcoin inversión y el otro de 0.7 aquí sale la tasa de ganancia por día aquí sale la bonificación de afiliado y bueno yo casi nunca recomiendo invertir en este tipo de páginas pero hay muchas personas que si les agrada cuando le toman confianza para generar de forma más rápida su balance ok como podrán ver yo me registré hace poco ya tengo 12 mil satoshis verdad y bueno este yo recomiendo buscar referidos el mínimo de cobro es vamos a solicitar un pago para que nos haga el mínimo de cobro es 0.006 verdad bitcoin ahora es que falta pero bueno estamos comenzando y seguiremos llevándole un seguimiento de la misma si te quieres registrar es súper súper sencillo vamos a hacer un registro verdad te dice bienvenido al líder minero de bitcoin verdad gana hasta 30 mil satoshis gratis por día no pierde su tiempo y aquí colocas tu monedero bitcoin y aquí colocas tu clave tu pin de cuatro dígitos que es como la clave para que ingrese le das al botón y automáticamente te estaría redirigiendo para acá que es como el dashboard la pantalla principal y bueno amigos eso es todo cualquier duda me dejan en el comentario que yo estaré informándoles sobre seguimientos de esta página y les recuerdo por favor suscribirse al canal y darle a la campanita para estar actualizado con todas las noticias ok bueno hasta luego